... Estamos en el stand de Jeep, ustedes saben, esta emblemática marca de vehículos todoterrenos con su protagonista estelar, en la nueva generación Grand Cherokee. Tercera generación de esta camioneta, la top de línea de la marca americana, que utiliza, a pesar del divorcio de Mercedes-Benz con Chrysler, la plataforma del Mercedes ML. Una camioneta que se ha renovado totalmente, que nos muestra un diseño más puro, más atractivo, que ha elevado notablemente su estándar de calidad en el interior, que incorpora sistemas de seguridad, que tiene un mejor comportamiento dinámico, o sea, es absolutamente mejor que el modelo anterior. Y una clave, estará en breve en la Argentina, reemplazando al modelo existente. No se sabe todavía con qué motores. Aquí en París hay dos versiones nafteras, una V6, una V8, con 350 caballos, pero también, al menos para el mercado europeo, se comercializará una versión diesel. Nuevo Jeep Grand Cherokee.